Por lo tanto, continuamos informando. Quiero contarles que una persona que estaba recluida en el centro de detención provisional de Putuíme, en la provincia de Pastaza, se fugó escalando el muro del cerramiento a pocas horas de que se realice la audiencia para su juzgamiento. El hombre está acusado de ser el presunto autor de una violación. Una persona privada de la libertad logró escalar la pared posterior del cerramiento del centro de detención provisional de Putuíme, ubicado a unos 10 kilómetros de Puyo, en el sector de Madre Tierra, y darse a la fuga. Se dirigió hacia la zona de la lavandería, donde apoyándose uno de los baldes y con la ayuda de otro interno, logra, a manera de escalamiento, subir el cerramiento y posterior la cerca, la malla metálica, y luego la cerca, logrando evadir. El hecho se registró pocas horas antes de que sea juzgado por el delito de violación y por el que podría ser recluido a unos 22 años de cárcel. Señora fiscal de turno, la doctora Joana Padilla, quien dispuso el procedimiento normal, que es la detención de los guías carcelarios que se encontraban de turno, no un hombre y una mujer, y también la persona que le ayudó. La policía señala que se les alertó del suceso con casi dos horas de retraso. El momento que volvieron a contar a los internos y se dan cuenta que faltaba uno de ellos. Un vecino del centro dice que se le dio todo el tiempo necesario para que pueda esconderse, y más aún si se trata de una persona indígena shuar, experta en moverse en medio de la montaña. Eso tenía que ser inmediatamente para que puedan ver dónde mismo está, porque le han dado ventaja para que él pueda salir a la montaña. Su búsqueda continúa, tanto en Pastaza como en algunos lugares de Morona, Santiago, donde se presume pudo haberse movilizado. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti.